Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una segunda emisión de ¿Qué dice la Academia? el programa de entrevistas de la Unidad Académica de Estudios Regionales de la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo soy Carlos Melgoza Sepúlveda y en esta ocasión estoy muy contento, muy complacido porque tenemos a una invitada muy especial a la que doy la bienvenida, la doctora Nimsi Arellanes Cancino, quien es investigadora de la UAER y es historiadora, antropóloga, que trabaja temas de historia ambiental, patrimonio biocultural, así como de historia comparada. Nimsi, muchísimas gracias por aceptar estar acá en este espacio. Muchas gracias, Carlos. Es un placer estar contigo y siempre ha sido un placer conversar contigo también y compartir con este proyecto que tienes que nos acerca más justo hacia la sociedad. Muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Nimsi. Bueno, pues entonces ahora sí yo quisiera comenzar como a abrir la charla, abrir el diálogo con esta pregunta, inquietud, y quisiera ver desde tu punto de vista, ¿qué nos puedes decir o qué entender por las relaciones o sistemas sociocológicos? Que además de esto, permítanme recordarles qué es de lo que va a tratar la entrevista del día de hoy, ¿no? De las relaciones sociocológicas en la historia. Entonces, partiendo de este punto, Nimsi, ¿qué podemos entender por estas relaciones sociocológicas y cómo ha sido, digamos, su transformación a lo largo de la historia? Muchas gracias, Carlos. Mira, la historia ambiental es la relación entre el ser humano y la naturaleza. Generalmente vamos a tener estas relaciones, pues, literal, desde que nosotros como especie convivimos dentro de este mundo, estos ecosistemas. Lo interesante es ponerle a la historia una parte teórica y entonces entre los elementos teóricos o los enfoques que nosotros podemos utilizar para realizar la historia ambiental está el sistema socioecológico. ¿En qué consiste el sistema socioecológico? Bueno, es en una noción que se tiene en que las fronteras que existen entre los componentes sociales y los componentes ecológicos dentro de este mundo o dentro de los ecosistemas, pues, es realmente arbitraria. Es decir, nosotros generalmente nos vemos excluidos del mundo y lo que plantea el enfoque socioecológico es que nosotros formamos parte del mundo. Entonces, cuando hablamos de sistema socioecológico, nos referimos al ser humano con la naturaleza, no el ser humano y la naturaleza. Y esto permite a nosotros ver una serie de interacciones que van a estar muy, muy relacionadas con las conexiones entre variables sociales que tienen que ver con elementos de carácter económico, lingüístico, cultural, en todo lo que, bueno, todo lo que es cultural y a la par estas variables de carácter ecológico, que también se relacionan con la geografía, con estos prácticamente estos elementos que nosotros no creamos, ¿no? Sino que están presentes dentro de la naturaleza. Y además, ya dentro del enfoque del sistema socioecológico en un determinado espacio. De allí que hablar de un sistema socioecológico es hablar de la interdisciplina. Y por eso, cuando nosotros vemos este entramado que existe entre relaciones ecológicas y sociales, tenemos que pensar siempre en por qué nosotros, ahora, en la hora de nosotros, en este momento, cómo estamos nosotros sosteniendo esta relación. Y, obviamente, en el pasado, cómo se sostuvo. Obviamente que este enfoque socioecológico no está lejano de comunidades locales y comunidades indígenas, que para ellos, dentro de una lógica no siempre occidental, ya existía. Ellos, una parte de estas culturas locales indígenas, siempre se han identificado como parte de su entorno natural. Entonces, en un momentito voy a ver cómo estos sistemas socioecológicos se han ido transformando en la historia. Pero quiero enfatizar en esta parte. Perfecto, bueno, pues, entonces, totalmente interesante, ¿no? Todo este preámbulo que nos da la doctora Nimsi. Y avanzando en la intención de esta entrevista, hablamos de que, pues, estamos, de si abordamos los factores, perdón, los sistemas socioecológicos. Y con esta primera introducción que nos dio usted, doctora, de que son relaciones entre lo social y lo ecológico, ¿cuáles son o de qué manera los impactos de los factores sociales intervienen en los cambios de los factores ecológicos y viceversa? Es que, si nosotros vemos el sistema socioecológico, vamos a encontrar también dos subsistemas, ¿no? Más bien, dos sistemas, el sistema social y el sistema ecológico. El sistema socioecológico lo que hace es permitir estas interacciones socioecológicas que a la par están regidas por las interacciones que existen entre los subsistemas. ¿Qué es lo interesante aquí? Que dentro de la lógica, ¿sí?, de cada una de las sociedades, el concepto que se tenga de la naturaleza y el ambiente, en muchas ocasiones, es lo que va a permitir que estas interacciones sean negativas o positivas hacia esas, en ese sistema. Es decir, por ejemplo, vamos a extraer agua de un determinado lugar. Esta, 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 lo voy a poner con un ejemplo histórico mejor. Hacia 1936, 35, aquí en la región de la Ciénaga, comenzó la desecación justo de una gran parte, de una gran sección. Esto favoreció a dos elementos dentro del sistema social, que fue tener tierras de labor, tener tierras de cultivos para aquellos campesinos que empezaban a salir de este sistema de peones acasillados que había en esta región. Y permitió también aprovechar gran parte de terrenos en un en un lugar a donde había muchísima propiedad privada, ¿sí? Sin embargo, dentro de la naturaleza y el ambiente, esta interacción fue negativa, ¿por qué? Porque permitió, y hasta la fecha, tenemos un estrés hídrico en determinadas en determinadas partes de esta región del occidente mexicano, lo que en su momento, obviamente, está beneficiando al ser humano desde la parte económica. Hicieron todo un proyecto en la parte cardenista, es decir, hubo un apoyo desde la parte cardenista, pero no se previeron dentro de esta concepción de interacciones socioecológicas, ¿qué impacto iba a tener a largo o mediano paso este favorecer a una parte del sistema social? Por otro lado, también es interesante hablar de, en estos términos, ¿por qué? De, 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 socioecológicos, porque generalmente, cuando hacemos historia, tenemos otras teorías a donde no podemos, o tenemos, ¿sí? A ver la historia muy lineal, ¿no? Muy, muy, muy lineal. Con la, cuando uno empieza a utilizar el sistema socioecológico, esa parte lineal empieza a tener varios, varios estratos, que nos recuerda mucho a la larga duración de, de Brodel, pero al mismo tiempo también diversos escenarios a donde va a haber riesgos, donde va a haber patrones de cambios, patrones de, de continuidad, y también, obviamente, modelos que van a ser impredecibles, al final, para cada una de las sociedades, de acuerdo a su concepción que tenga del ser humano dentro de la naturaleza. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. De hecho, se, nos adelantamos un poquito a una pregunta que, que iba a hacer más adelante, pero igualmente está, está perfecto. Porque yo quería preguntar en este punto, con todo esto que, que ha venido usted abordando, cómo, eh, digamos que, cómo han sido, o cuáles serían, en este momento, en, en, en la escala actual, cuáles serían los cambios, o los escenarios, más bien, perdón, los escenarios de preocupación entre estos, eh, entre estos impactos de lo, de lo social, en lo ecológico, en el, en el entorno, en el entorno y en el medio ambiente, cuáles serían aquellos escenarios de preocupación. Ya nos habló en este, en, en, hace unos momentos, de la desecación, ¿no?, del, del, del lago de Chapala, y cómo esto tuvo impactos también, a la vez, en las dinámicas socioterritoriales que, de las, de las comunidades ribereñas del lago de Chapala, en que, pues, pudieron tener, eh, eh, espacio donde trabajar la tierra, y demás. Pero, en este momento, como en lo más actual, ¿cuáles serían escenarios, así, que a usted, desde su punto de vista muy personal, le preocupen, eh, que, que, que se estén dando a partir de esta relación, eh, digamos, no muy sostenible, eh, de las actividades humanas, hacia el medio ambiente. No sé, tanto en la esfera, digamos, en geografías regionales, tal vez nacionales, o, o internacionales, o, también, si usted tiene conocimiento de algún caso, en el que se esté haciendo, por ejemplo, um, un, un buen trabajo, ¿no?, que desde la, desde la política, eh, pública, y desde el trabajo colectivo, se esté haciendo recuperación, ¿no?, del, del medio ambiente, de los entornos. Entonces, algo muy, muy desde su punto de vista personal, que nos pudiera hablar de, de esto. En principio, yo creo que, eh, algo que está cambiando es la dependencia de nosotros hacia nuestro entorno natural, es decir, hacia nuestro, eh, sistema ecológico. Nuestra dependencia se ha vuelto cada vez menor, y por ende, también desconocemos mucho de nuestro territorio. A diferencia de nuestros antepasados que caminaban, que tenían esa cualidad de poder salir al campo, a hacer sus excursiones, que tenían incluso la, la, los conocimientos tradicionales para extraer de, eh, por recolección, y, y no lo digo de hace mil años, lo digo de, de ahora, que, eh, esta parte de farmacopea, o de medicina, eh, tradicional, o de medicina, eh, de, de tipo doméstica. Este, nos permitía curarnos desde los montes, desde los valles, desde las mismas regiones acuíferas, eh, y teníamos el conocimiento de lo que había, esta dependencia se está perdiendo. Hay culturas que cosifican la naturaleza, y hay culturas que la hacen suya, convirtiéndolo en algo semejante, que es justamente una parte de las relaciones sociocológicas, ser el ser humano con la naturaleza. Entonces, cuando nosotros dejamos de depender de la naturaleza, nos volvemos consumidores de productos plenamente elaborados. Y este consumo es el que no nos permite ver que estamos regresando a este medio natural basura, que en muchas ocasiones va a responder a, eh, pues una degradación de nuestro ambiente, de nuestro entorno inmediato, e incluso de nuestro entorno no tan inmediato, pero que nosotros vemos paradisiaco, o que queremos conocer por exótico, etcétera, ¿no? Eso es por un lado. Por el otro, eh, también hay mucho, eh, se va perdiendo, nos volvemos cada vez más vulnerables a que nuestros recursos naturales, eh, se vayan perdiendo, o se vayan explotando de tal manera en que nosotros el impacto de esa, de esa explotación nos es indiferente. ¿Por qué? Porque como ya no conocemos nuestro territorio, no sabemos lo que hay, entonces nos lo regresan en forma de pilas, nos lo regresan en forma de comida, eh, pues, empaquetada, etcétera, ¿no? Y también el impacto es tremendo cuando nosotros, sabiendo cómo es la tierra, sabiendo cómo es el agua, ¿sí? No tenemos, no jerarquizamos nuestros conocimientos, ¿no? Pensamos que no valen ante una actualidad, y esto sucedió desde décadas atrás en todo el país, es decir, eh, esta, estos conocimientos que permitían una, un equilibrio ecológico, poco a poco se fueron perdiendo por políticas públicas que ponderaron determinados tipos de cultivo, ¿no? Y que ahora lo que vemos es una vulnerabilidad de nuestras sociedades, porque no hay agua y las tierras están llenas de agroquímicos. Esto no solamente es en Michoacán, es en muchos, muchos, muchas regiones del mundo incluso. Por otro lado, también tenemos proyectos que sí tienden a ser muy, pues sí, pues tienden a ser resilientes, porque desafortunadamente aquí tener en su momento productos orgánicos, necesitan una certificación. Y tener productos criollos o no orgánicos, pero también bajo un tratamiento de no certificación, son desdeñados, ¿sí? Por nosotros como consumidores. Pensaría que en la actualidad una manera de poder tener un equilibrio entre este subsistema social y este subsistema ecológico es restringirnos un poco nuestro consumo. Solo eso. Es decir, no se trata de volver al pasado. Estudiar el pasado no quiere decir que volvamos al pasado, eso es mentira, pero sí nos ayuda el pasado en algún momento para ver que las cosas simples, ¿sí? Pueden seguir siendo útiles y son parte en muchas ocasiones de una resiliencia de nuestras familias, de nuestras comunidades, de nosotros como individuos, que también eso es muy importante porque dentro de las relaciones psicológicas está el individuo, sus relaciones, es decir, el individuo, lo micro, lo meso, lo macro, ¿sí? Que es una interpretación de carácter ecológico que nos permite también hacer sinergia para poder cuidar nuestro entorno. Fíjense, aquí es interesante ya no cuidar nuestro entorno natural, sino ser parte de nuestro entorno natural de una manera más invisible. Eso también nos falta. Creo que como hemos sido tan homocentristas, ¿sí? Nos hace falta un poco de humildad hacia nuestra propia naturaleza. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora. Totalmente interesante su respuesta y yo quisiera puntualizar o más bien resaltar esto con lo que acaba de terminar, ¿no? Que somos, pues, homocentristas, pero también lo que dijo durante una parte de su respuesta, ¿no? De cómo a través de la gestión de política pública desde el Estado los gobiernos han cosificado la naturaleza y también nosotros desde nuestra práctica diaria cosificamos la naturaleza, ¿no? Y no nos ponemos como en un mismo nivel. De ahí creo que la importancia tal vez de regresar, sí, a prestar atención al conocimiento tradicional, ¿no? Al conocimiento, digamos, también indígena, ¿no? De qué se está haciendo desde los pueblos originarios donde se preservan, quiero decir, un poco más como toda esta mirada del saber del entorno, ¿no? Porque de repente a nosotros nos llega el capitalismo neoliberal y entramos a otro discurso, ¿no? Totalmente occidentalizado y empezamos a decir, no, medicinas alternativas. Ahora las vemos como alternativas, pero lo cierto es que pues siempre han estado ahí, siempre estuvieron, antes las usábamos y ahora volteamos a ver hacia otro lado, ¿no? Y esta relación entre la actividad humana y entre el medio ambiente, pues muchas de las veces es preocupante, pero también esperanzadora. Preocupante en el sentido de que, por ejemplo, aquí tenemos muy cercano, ¿no? Han salido estudios científicos que demuestran cómo el uso intensivo de pesticidas en la agricultura está teniendo impactos fuertes en el ecosistema y está pasando en México, está pasando en otras partes del mundo, pero además también está afectando la salud pública, ¿no? Hay estudios que se hicieron a través de muestras de sangre en las que se encontraron, por ejemplo, presencia de pesticidas en agricultores, ¿no? De la región Ciénega, que lo tenemos aquí muy cercano, de la región Ciénega de Jalisco, de Chapala. Pero también hay escenarios esperanzadores, por ejemplo, ¿no? Lo que está ocurriendo en Bután, que limpia más CO2 del que genera, ¿no? Y que toda su agricultura está migrando a lo orgánico. Entonces, pues, hay como dos escenarios, ¿no? El esperanzador, el preocupante, ya dependerá de qué hacemos nosotros en nuestra actividad diaria, todas y todos, y también cómo, qué propone también el gobierno a través de la política pública. Y con esta pregunta quisiera cerrar esta charla, doctora. ¿Qué es lo que usted propondría, o sea, cuáles son las propuestas para equilibrar estas relaciones entre las dinámicas sociales y el estado de la ecología en los entornos donde habitamos? ¿Qué podemos hacer nosotros, nosotras como ciudadanos? Y también, desde su punto de vista muy personal, ¿qué le gustaría que, por ejemplo, hiciera el Estado? La pregunta es cómo salvar al mundo para el 2050, ¿sí? Porque finalmente aquí vemos que los dos subsistemas que teniendo... Aquí hay una cuestión interesante. No solamente dependemos de... En la actualidad no solamente dependemos de relaciones de carácter solamente regional o local, sino también de un entorno global. En este entorno global, como bien lo mencionó usted, hay una cuestión interesante de un sistema más económico que propiamente político que nos está rigiendo, en el cual, pues, justo la relación entre el ser humano y la naturaleza es tal, ser humano y la naturaleza. Y lo que nosotros tenemos que empezar a pensar es que formamos parte de la misma, sin llegar a estos extremos que en su momento pueden resultar más derivadas del sistema neoliberal y capitalista, que son estos grupos que teóricamente están apostando por la naturaleza, pero que en realidad son más un discurso que acciones reales de conjunto, desde la familia, desde la comunidad y de la sociedad con su entorno completo, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pensaría yo que hay dos cosas importantes, ¿no? Que nos está dejando también la pandemia. La primera, que no todos vamos a comportarnos de la misma manera y que vimos que la naturaleza, mientras sostuvimos muchas de nuestras sociedades, como voy a referirme a mi especie, a nuestra especie, una parte de las sociedades de nuestra especie estuvo encerrada, la pasó muy bien la naturaleza. Entonces, yo no estoy queriendo decir que volvamos a estar encerrados, pero sí creo que así como nosotros tomamos vacaciones, tendríamos que pensar que el resto de la naturaleza también merece vacaciones. Y merecer vacaciones para la naturaleza es que nosotros nos alejemos un poco de ellas, ¿no? Es un poco lo que decimos también nosotros, darnos nuestro espacio, ¿no? Esto no quiere decir, aquí el problema es que también tenemos una serie de relaciones a donde tenemos justamente intervenciones en la misma, acciones que no nos permiten justamente tener un sistema natural que se dé vacaciones de nosotros, ¿no? Y entonces, ¿qué hacer? ¿No? Pues aquí tenemos nosotros que empezar a ponderar qué servicios ecosistémicos vamos a obtener de la naturaleza. Y cuánto, no solamente cuánto cuestan, ¿sí? Porque esto es interesante. No es el coste económico, sino también qué precio tiene para todo el sistema natural del que formamos parte, ¿no? No solamente se trata de que como individuos no consumamos tanta agua, no usemos tanta, o sea, no compremos tanta ropa, o no consumamos tantos productos elaborados, precocidos, etcétera. Sino también se trata de ver cómo nosotros podemos tener dentro de nuestro sistema natural, nuestro entorno, cierto tipo de conservación, cierto tipo de agricultura, ¿sí? Tener esos conocimientos generacionales un poco presentes. Se nos olvida que también tenemos oficios, o sea, muchas veces nos pensamos, ah, sí, estamos en la universidad y tal. En algunas otras sociedades ya no, porque también se es algo más que licenciado, ingeniero, etcétera. Entonces, también esas identidades académicas, también combinarlas con otras, tener valores y percepciones junto con discursos muchísimo más integrales, ¿no? No solamente desde nuestras acciones e intervenciones, sino también desde el compartir en los entornos de relaciones de poder este tipo de discursos muchísimo más horizontales, ¿sí? Que nos van a permitir tener políticas incluso territoriales y políticas también ecológicas más efectivas, ¿no? Algo que también es importante es volver a caminar nuestra tierra, volver a caminar nuestro entorno, tener el gusto de, desafortunadamente, ustedes lo saben, no solamente en México, en Latinoamérica tenemos entornos de violencia que no nos permiten conocer nuestro entorno natural, pero de todas maneras tener el interés de poder contar con una identidad territorial y con discursos y formas de conocimientos que nos permitan apreciar también nuestros paisajes, ¿no? Por otro lado, también es importante para nosotros tener esto, una serie de elementos socioeconómicos presentes bajo criterios que a lo mejor no todos podemos comprar, estamos en época de guerra, tenemos una escala global que nos está constriñendo a que dependamos de muchos, de muchísimos alimentos importados, y justamente creo que se da la oportunidad, ¿sí? De volver a cultivar, de volver a pescar, de volver a caminar un poco lo que caminaron nuestros antepasados, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Interesante y muy bueno y reflexivo cierre, ¿no? Cómo repensar nuestra actividad diaria, cómo repensarnos a nosotros mismos como especie y también como nuestro rol dentro, ¿no? Dentro del ecosistema. Tal vez ponernos más al nivel del ecosistema y no tanto vernos como superiores, ¿no? Y creo que también lo fundamental es lo que dijo al inicio de su respuesta, pasar, o sea, que el discurso se transforme en acciones, ¿no? No quedarnos solamente en lo discursivo, sino realmente pasar a las acciones, ¿sí? Entonces, pues, doctora, yo encantadísimo de seguir dialogando, de seguir charlando sobre este tema, porque creo que es un tema, pues, muy importante y que desde luego es muy amplio y no se puede abordar en media hora, pero lamentablemente el tiempo, el espacio de esta entrevista, pues, se nos ha terminado. Quiero agradecerle de nueva cuenta su disponibilidad y, pues, su enorme saber y trayectoria para estar aquí respondiendo a estas preguntas. Muchas gracias, Carlos. Es muy amable. Le agradezco el espacio y creo que también es importante desde la academia no solamente estar sentados en el escritorio, sino también llevar estos conocimientos compartir estos conocimientos, difundir estos conocimientos y, por eso, también mi reconocimiento a usted por esta labor que nos da voz a los que generalmente nos encontramos sentados. Gracias. Muchísimas gracias. Y, bueno, pues, a todas y todos ustedes quienes estuvieron sintonizando esta entrevista a través de las diferentes plataformas de la UAER, muchas gracias por su interés, por su tiempo en estar acá, en esta entrevista, por interesarse en entrar a este video. Les agradezco muchísimo. Les invito a que estén pendientes de las próximas emisiones también de Qué dice la Academia, programa de entrevistas de la Unidad Académica de Estudios Regionales de la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Les invito a que sigan nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter, arroba guairunam, para que puedan estar sintonizando este, este, perdón, y muchos otros contenidos de su interés. Soy Carlos Melgoza, esto fue la segunda emisión de Qué dice la Academia. Gracias y hasta la próxima. Gracias.